Acá estamos haciendo un poco de propaganda por lo que son los festejos patronales de San Carlos Norte y bueno, es como, digamos, el programa es más siempre, digamos, parecido a lo que es el nivel de la iglesia tenemos la procesión a las 9 y 30 horas tenemos hiciamiento a la bandera, el himno nacional y después se sigue con la procesión de los santos patrones que es la Virgen de la Asunción y San Roque, eso a las 10 de la mañana, después está la misa y a la tarde comenzaremos todos los juegos que hay en la plaza Fermilá Prade y va a estar la banda del Liceo, General Belgrano y a las 17.30 horas esto, digamos, un show exclusivo de los bambars esto es a las 17.30 horas aproximadamente, entrada gratuita para todo el público en general y esperemos que tengamos una buena presencia de público porque sinceramente es un conjunto que se escucha en la zona y es muy bueno y bueno, después seguiremos el 16 a las 10 de la mañana tenemos la otra procesión del San Roque desde la mitad del barrio hasta la iglesia y ahí hay una agrupación de caballos, de gente a caballo, gaucho o tradicionalista, claro, para acompañar a lo que es la procesión y después el que quiere quedar va a haber una misa que los criollos, digamos, los que van a caballo quieren quedarse bien y si no pasamos todo al parque Sesqui Centenario y que ahí después a partir de las 14 horas vamos a empezar con los juegos también, el juego para chicos, para volei, de todo y tal, la chocolatada para los niños y algunas tortas fritas o alfajores, no sé qué, lo que van a decir las artesanas y bueno, y juego de rienda, lo que es destreza criolla, así que vamos a pasar una tarde bien para que volvamos un poco a lo que es la tradición, lo que nos gusta a todos, muchos de nosotros y bueno, para ser una tarde agradable y lo que es el domingo, el lunes 17 terminamos también ahí con un torneo de bocha al campo y también va a haber juegos para chicos y todo así que bueno, vamos a tener tres días concurridos y esperemos que el tiempo acompañe porque dan pronóstico medio jodido ahora, pero bueno, esperemos que salga todo bien Bien, por lo pronto son tres días intensos con actividades religiosas y sociales los bambam se llevan todas las miradas Sí, ojo que la banda lleva también, la banda hay mucha gente que lo pidió por eso hemos hecho para que vuelvan otra vez y que bueno, eso es importante, la banda no solamente toca lo que es los actos cívicos sino también toca... Sí, música popular Música popular, así que bueno, esperemos que el tiempo acompañe y la gente concurra que tenemos, estamos cerquitas acá y bueno, esperemos que tengamos, no sé si un éxito pero por lo menos una buena aceptación de público, creo que sí Seguro que sí, el sábado 15, todos los festejos populares por la tarde son en la plaza Pabila 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 En la plaza Pabila Pabila Pabila, el domingo 16 El domingo 16, la procesión hasta la iglesia, desde el San Roque que es a las 10 de la mañana y después de ahí se van todo el sesquicentenario Bien Lo del domingo también, que ahí en el programa no lo pusimos pero bueno, total San Carlos Norte no es muy grande, se van a dar cuenta donde están los ruidos pero así que bueno, los otros dos días son en el sesquicentenario todos los otros espetacos así que esperemos que la gente concurra y el tiempo nos acompañe Bien, en caso de que las condiciones climáticas no acompañen ¿se pensó en un plan B o es demasiado prematuro? No, no, eso si llega a llover, bueno ya se suspende y el grupo Bambán lo pasaremos para otra fecha Muy bien Lo que sí quiero también ir viendo también es que el 23 tenemos digamos que se juntan los rockeros y va a haber una agrupación de motos también que van a acompañar que quieren venir hace un año o dos que me están diciendo que quieren venir son aproximadamente 50 o 60 motos no me acuerdo como se llama la agrupación de la moto pero ya vamos a tener el programa para que la gente sepa y bueno, va a ser un lindo espectáculo porque va a estar hay dos conjuntos locales y hay uno de Zapereira que no me acuerdo el nombre pero bueno, yo te estoy anticipando que el día 23 es un evento más que hacemos para que lo que es el medio agosto por lo que es la fiesta o festejo popular del San Carlos Norte entonces bueno, queremos agarrar el medio agosto hacer un poquito completo para que la gente pueda concurrir a pesar de que están las elecciones de por medio pero bueno, siempre se hace un lugar para poder tener un poco de festejo nosotros bien, bueno, por lo pronto también ya se anticipa entonces como fecha el 23, el encuentro de bandas de roja sí, tenemos una que me tiene confirmado, vamos a ver si podemos engancharlo que me gusta mucho y lo voy a decir porque me gusta Búfalo Blanco así que bueno, si lo podemos enganchar y la gente quiere, estos chicos quieren venir van a ser bien atendidos como siempre se atiende en San Carlos Norte y no van a tener problemas para poder tocar y darle una diversión a la gente dejo a la gente, por qué no como yo, que ya soy más de 50, me gustan así que seguro